¡Con cuidado, por favor! ¿Quieres ver algo del otro mundo? Cada tipo de boca tiene su tipo de cepillo. Pero ahora hay uno diseñado para adaptarse a la forma de la boca humana. Nuevo Colgate Plus, con su exclusiva cabeza en forma de diamante. Limpia mejor hasta las últimas muelas. Recuerda, para Bocas Humanas, solo nuevo Colgate Plus. Con cabeza de diamante, el más avanzado. Del campo las cosas frescas, de la costeña el sabor. Sabor que da color a su mesa en la comida. Solo cosas frescas se encuentran en la costeña. Solo la naturaleza llevamos hasta su mesa. Al buen conocedor, la costeña por sabor. ¿Le ha ocurrido esto alguna vez? ¡Qué desastre! ¿Ha tenido que tirar alguna camisa o blusa así? Ahora hay un método sencillo para tratar las manchas más difíciles. Didi Seven. Una fórmula súper concentrada que quita las manchas sin dañar los tejidos. Ahora, ¿dónde está la mancha de tinta? Se da delicada e increíblemente limpia. Alquitrán, yodo, sangre, óxido. Didi Seven las elimina a todas. Devuelva la blancura a los visillos grises y sucios, lavándolos con Didi Seven. Imagine que esto es su lavadora, en la que el agua se ha quedado teñida por un calcetín rojo, tinta y yodo. Un poco de Didi Seven y adiós a las manchas no deseadas. Pida un tubo de Didi Seven ahora por 1.600 pesetas más gastos de envío. O bien dos tubos de Didi Seven por 2.100 pesetas más gastos de envío. Llame ahora al 91-329-0085. Sabritas, papas sabritas, nadie puede comer solo una. Yo sí puedo comer solo una. Se come una, y otra, y otra. Dos sabritas, tus sabritas, no te puedes resistir al sabor. Sabritas, papas sabritas, nadie puede comer solo una. Yo no puedo. Algunos dicen que soy atractiva. ¿Qué puedo decir? Después de todo, yo nada tuve que ver. Eso se lo debo a mis padres. Pero el cuidado que doy a mi cabello sí depende de mí. Por eso solo uso Inmedia Performance de L'Oreal. Mi cabello luce radiante, porque el color es perfecto. Y ahora se siente tan sedoso y suave. Que si es un pequeño lujo. Sí, pero creo que lo valgo. Inmedia Performance de L'Oreal. Porque usted lo vale. La internacionalmente conocida música ranchera mexicana, ahora a su alcance en un video actual y representativo. Un regalo de México para España. Conozca y disfrute a los más destacados representantes del folclor de México de hoy con su música y sus canciones. Por tan solo 2.700 pesetas, pida ahora este video de 73 minutos con la participación de Lola Beltrán, Cuco Sánchez, Miguel Aceres Mejía, Antonio Aguilar, Lucha Villa, Tito Guizar, Amalia Mendoza, Ignacio López Tarso, El Charro Abitia, y muchos más. Pídalo ahora mismo llamando al 91-329-0085. Recuerde, 91-329-0085. Ya ni siquiera viene a comer. ¡Anímese! ¿Ahora es cuando le doy sabor al caldo? El guiso con caldo, maqui que le da sazón, peinado chapita, su vestido y sabor. ¡Hulia! ¡Qué bien huele! ¡Y qué guapa! El caldo gustoso de la gallinita azul. Simons Beauty Rest. El único colchón en el mundo con resortes individuales que se adaptan a cada parte de su cuerpo. Solo en un Simons Beauty Rest usted descansa, independientemente de con quién duerma. Simons. ¡Ya! 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 Y aquí vienen los intrépidos jóvenes de la bicicleta voladora. Ahora, usted también podrá disfrutar viendo las divertidas competiciones de estos campeones del salto y del ciclismo atrobativo. Superacción con BMX es el videocasete para sentir la audacia y el dinamismo de estos valientes jóvenes. ¿Alguien? Goce viendo estas espectaculares acrobacias. BMX Superacción es el dinamismo en ruedas de estos intrépidos hombres del ciclismo acrobático. Llame ahora mismo al 329-0085 y lo recibirá en su domicilio por tan solo 2.700 pesetas gastos de envío incluidos. Recuerde, 329-0085.